Pérdidas destacadas para el IBEX 35 cuando llegamos a media sesión. La bolsa española está sufriendo un duro castigo después del resultado de las elecciones autonómicas en España que han fragmentado el escenario político de una manera muy importante. Si se repitiesen estos resultados en las próximas generales, los analistas interpretan que habría problemas de gobernabilidad y esto provocaría incertidumbre en los mercados. Además, la amenaza de Grecia al FMI hace elevar a los analistas la amenaza de quiebra del país griego y esto está provocando también fuertes ventas en el sector bancario europeo. A nivel técnico, el IBEX 35 ha despertado con un hueco bajista que podría convertirse en semanal así que habrá que estar muy atentos a su evolución durante las próximas sesiones. Gracias por ver el video.